ya lo veo se quedó quieto ahora ahí se mueve, ahí se mueve, mirá ahí gira, ahí giró tiene que ir a la pista, está buscando la pista la pista es ahí la pista está más adelante la pista la pista es esta no, mirá donde está la pista ahí está la pista está larga, a ver, donde está este coche está bien ahí está, está larga pero no sabe dónde está la pista porque la pista está ahí, no por ahí por ahí por ese lado, por ahí o por ahí